¡Aplausos! Una prisión dentro de ti Y no la quieres ver Tú quieres creer Que eres la ley Y no lo ves Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar ¡Nadie se salva! ¡Nadie se salva! ¡Nadie se salva! Mira que ya no quiero Ser escargo de mis propios pensamientos Quiero correr y que nada me detenga Quiero ser libre, la gente es mi bandera Mira que ya no quiero Esconderte cuando llegue el invierno Solo si cantamos, levanta las manos Seremos juntos dos que un día callados Oh, directa a ti Y puede ser la última vez No, no hay reloj El tiempo es hoy Cuídate bien Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar ¡Nadie se salva! 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 Gracias.